Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de PKM, en esta ocasión toca comprar bonos a lo loco en la Doha House Multihall, vamos a ver si podemos desbloquear varias casitas y si podemos tener varias casitas con multiplicadores que este bono me gusta, me gusta pero la verdad si esta muy dificil de ganar aqui vale, por eso es que hoy traigo esas, esas se de ganar pero es un hazlo dificil, vamos a ver como lo trata y vamos a descubrir si vale la pena estar jugando esta slot, ya saben que todo esto es gracias a Royal Partners, código Sexter en cualquier casino de Royal Partners, vamonos para aca y vamos con la informacion de los patrocinadores si tu tambien quieres jugar en los casinos de Royal Partners recuerda seguirme en Instagram y dar clic en el enlace que aparece en mi biografia, eso te va a llevar a mi pagina web y ahi puedes seleccionar el casino que mas te guste, una vez ya seleccionado te va a mandar a la pagina de registro, solo pon tu correo, tu pais y en la seccion de codigo pon codigo Sexter entonces ya saben eh gente aqui no les va a fallar ni el deposito ni el retiro, van a poder jugar tranquilos, el soporte al cliente es el mejor de todos es amigable con VPN de modo que pueden jugar desde cualquier parte del mundo, les van a aparecer medios de deposito y retiros locales y aparte estan disponibles criptomonedas para depositar y retirar, entonces son casinos completisimos Sol, Jet, Fresh o Easy en el que ustedes quieran vale la pena vale Código Sexter ahi no se les vaya a olvidar Y a ver, ya estamos con el bono de Doghouse Muld Uy empezamos con todo Pero necesito huellitas para que esto valga la pena Muy buen script inicial pero sin las huellitas no somos nada No me lo hagas, no me lo hagas, quedan 4 tiros por favor necesito huellas Una, dos, dos, una mas, tenemos muy buen script Nada mas necesitamos que sigan saliendo esas huellitas y las casitas vientos Desbloqueamos la segunda y ojo que la primer casa va a conectar en cada tiro Este segundo recuadro tambien va a conectar en cada tiro y nos da 3 tiros adicionales vientos Si empiezan a salir mas casas en cualquier lugar Y necesito, uy dos huellitas mas, ojo gente que esto empieza con todo Es de los, se los juro, Doghouse Multihull no la juego muy seguido pero la hemos jugado No les miento este es el mejor script que hemos tenido No he tenido un mejor script, aparte de que me ha dado 3 tiradas adicionales Después de abrir el primer recuadro Venga necesito mas casas y ya que suelte la otra huella por favor Ya para empezar a conectar en la primera, segunda y tercer recuadro No ilusiones Pragmatic Play Acuérdense que ultimamente Pragmatic Play esta ilusionando mucho Esto queda con lo que es ahora Pragmatic Play Vamos a salir con Profit pero Uy que bonito Se los juro gente el mejor script que hemos tenido aquí en la Doghouse Multihull Vamos a ver, nos vamos a ir con Profit Dame 3 tiros por favor y esto puede explotar Ay, yo no creo Pero lo bueno es que vamos a conectar todo Estamos copiando casas muy 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 buenas A ver si pone dos huellitas Uy, una huellita Top Symbol Eso es todo gente, eso es todo Vamos muy bien Ya le sacamos el doble albono, falta un tiro Si de pura suerte suelta dos huellitas o casas Es un pago tremendo No nos pone símbolos tan grandes Si al ultimo no conectaron Conectó 10 ya Y un huesito Pero, siento que son mas de 10 dolares 10.31 Empezamos con todo Bono de 20 dolares Le sacamos casi un 250x Vamos extremadamente bien Muy 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 bien Ok Vamos por el segundo bono A ver si este segundo bono Nos alcanza a tratar mejor Lo veo difícil Lo veo muy 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 difícil Pero Ojo Que si ahorita la Doghouse Multihull Nos da ganancias O nos hace recuperar gran parte del bono Se puede convertir en una slot Muy recomendable Vale Vamos a ver Vamos a ver que pasa Espero Que nos vuelva a mostrar un script similar Aquí ya las cosas se ven muy distintas Primer tiro Casi muerto Una huellita Casi siempre empieza así de flojo Poniendo una huellita Una casa nada más Ya lo mucho Dos Te hace abrir la otra caja Sin La otra caja Si la otra caja Sin tener ninguna casa con multiplicador Entonces Ájale A ver Vamos a ver Ojalá que suelte tres tiros Dos tiros Bueno A ver si suelta dos huellitas rápido No llevamos ninguna casa con multiplicador Aquí tiene que salir la primera Bueno Salió una huellita Por lo menos no fue tiro muerto Necesitamos una huellita más Para desbloquear Y a ver si tenemos la oportunidad Bien Ya salió Dame tres tiros Dame tres tiros No puede ser En serio Gente Es que Tenemos todo esto abierto Como es posible Que no haya salido Ni una casa Y llevemos Cincuenta centavos De pago Bueno Ya son Sesenta centavos De pago Vean Vamos a ver No Tiro muerto No queríamos tiros muertos Necesitamos dos huellitas Este es el último tiro En serio Pasamos de algo muy bueno A lo peor Que puede soltar esta slot Enseguidita Es el oscuro Creo que nunca me había ido tan bien Como en el bono pasado Y nunca me había ido tan mal Como en este bono Seguidito Este segundo bono No pagó nada 7x Ni siquiera se va a quedar guardado En el historial Vamos por el tercer bono A ver si este bono Ya la podemos reventar Vale Entonces gente Ya saben Regístrense en los casinos De Royal Partners No van a tener ningún problema Aquí El link Ya saben donde encontrarlo En mi Instagram O en mi Discord Vale En la descripción del video Esta el link de Discord Link de Instagram Para que se puedan registrar aquí Y ya jueguen en casinos Que no les van a dar Ningún problemita Gente Ya para que se quiten de problemas Aquí No va a haber ningún problema Ni al depositar Ni al retirar Cualquier cosa Me escriben a mi Instagram Y yo les ayudo Para Para la duda Que ustedes puedan traer Vale Por lo regular Así se comporta el bono Casi no suelta huellitas Pone una casita Dos casitas Salen mucho Como les decía Pero vamos a ver Si salen dos huellitas Si no El bono Está tratando mal Pero ya trató mejor Que el bono pasado Muy fácil de superar El bono pasado Últimos dos tiros Ok Avanzamos Copiamos un buen script Y avanzamos una huellita Si da tres tiros Tenemos vida Soltó dos Necesitamos que no haya tiros muertos Que suelte dos huellitas En cada tiro Que tenemos tres Tres tiros Y es que el script Que tenemos es bueno Puede alcanzar a pagar más Vamos a recolectar más dinero Pero Ya no me va a hacer avanzar Ya no me va a hacer avanzar De nivel Al menos Que en este tiro Suelte dos huellitas Pero ojo Recuperamos ya El 75% del bono Vamos a recuperar más Pero ya no tanto más Ok Gente muy volátil Muy volátil De repente trata bien Da un enorme pago Desde el inicio Luego no paga nada Y luego otra vez Vuelve a hacerte recuperar Casi todo el dinero Vamos a estar midiendo La constancia Que puede tener Esta doghouse Multihull A ver si conviene Jugarla Vale Les digo Yo aquí traigo Slots Que pues todos queremos ver Que todos queremos ver Como funciona el bono Comprar muchos bonos Si se puede Pero también Si una trata muy bien Yo la voy a jugar En streaming A lo mejor Muchos de ustedes La juegan Y sacamos una victoria También estamos intentando Descubrir eso En un segundo plano Ok Empezamos bien Dos casitas Pero necesitamos Huellitas Y tiro muerto Por favor Casitas o huellitas Por favor Bien todos Bien todos Lo malo que es Sin huellas Impos... Es muy difícil Que con una sola casa Que abramos Este... Tengamos profit Muy 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 difícil Al menos Que se llenen De más casas O que salgan Top symbols Ya recuperamos Cinco dólares No puede ser Queda solo un tiro Imposible Que salgan Tres huellitas Ahí Pero pon casas Si puso casas Pero no ayudó Ok Recuperamos Casi cuarenta Veces la apuesta Nos acercamos A la mitad Pero no fue suficiente Les digo Está muy volátil Vean Doscientos cuarenta y tres X ochenta y nueve X treinta y seis Un bono Ni siquiera aparece Porque fue inferior A diez X Está para todos lados Pero por lo menos El saldo Nos lo está manteniendo Un poquito Que a veces Eso es lo importante Si alguno de ustedes Está completando Rollovers Pues a la mejor Doha O si sigue tratando Así puede estar muy bien Ahora yo estoy Comprando bonos Si estuviéramos Farmeando este bono Con los pagos Que se ha aventado Algunos son buenos Entonces A la mejor Comprando no ayuda mucho Pero farmeando El bono Quizás si No hay Ahorita Quieres comprar Bonos a lo loco No vamos a farmear Pero para que lo Contemplen Aquí otra vez Un script muy malo Solo una huellita Cuatro tiros Para dos huellitas Y luego Luego se ve Cuando no va a soltar Ningún pago Yo siento Que ahorita No nos dan Ni cuatro dólares Yo siento Uy no Pues Llevo un 2x De pago Es lo que les digo De repente Trata bien De repente Te da un pago Nulo De repente O sea Este es un 2x No se No se No se Si ustedes Están igual que yo Que no se Si si jugarlo O si no jugarla Ustedes le darían La oportunidad O no De repente Se va a los cielos De repente Paga muy bajo De repente Te hace recuperar Todo y otra vez Muy 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 bajo Me está haciendo dudar Yo siento Que comprar bonos Quizá no vale la pena A lo mejor Lo que más valdría La pena sería Este Farmearlos Por ahí puede estar El detalle Aquí en la Dohouse Multiholt Por favor Aviéntate Dos huellitas Uno Híjole A ver Huellita Ya de una vez Ya para avanzar El nivel De una vez Huellita Tenemos dos casas Conectó bien El ese El perrito rosa Vientos Avanzamos Ok 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 Vale Vale Ahí vamos De poco en poco Cuando hemos avanzado Así hemos recuperado Casi el total Del bono Lo malo Que no nos ha aventado La única Donde si tenía ganas De pagar Fue donde nos aventó Los tres tiros Tiro muerto Por favor Necesitamos esas huellitas Esas casas De ahí se van Aquí no conectamos Nada Y otra vez Difícil 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 Cinco dólares Recuperados Hay muchos fans De las Dohouse Muchísimos Yo casi no las juego Porque ninguna Me ha soltado Un buen pago Pero yo creo Que son de esas slots Que estoy obligado A seguir Y seguir Y seguir Farmeando Porque en algún momento Debe de llegar Un pago No Aquí está tratando Algo mal Y vamos ya Por el último bono Último bono Así de volada La Dohouse Multihull Le dimos la oportunidad Se aventó Un muy buen pago inicial Que nos dio la esperanza De que Era una slot 100% recomendable Pero después Se fue Desinflando Y no pagó Nada Nada Pero vamos a ver Dohouse Multihull Por favor Última oportunidad Para que te reivindiques Esta es lo Todos sabemos Aunque no esté pagando Ahorita Obviamente Se ve muy claro El enorme potencial Que tiene Para soltar Buenos pagos Eso es indiscutible En un solo bono Nos puede hacer Recuperar Lo de todo Lo que llevo Perdido Fácil Nada más Necesitamos Que esté de buenas Y que suelte La otra huellita Ya empezamos Con todo Soltando dos huellitas Venga Tres tiros Por favor Suelte una huellita No se deja Ok Ahí está Tres tiros Si no los da Tres tiros Estamos Muertos Puro dos Puro dos Puro dos Ahí Y en esa tercera Nada más Da Un tiro Ojo Que seguimos Con vida Suelta Dos O tres Vientos Dos Ok Porque ahí Siempre nos Estaba dando Uno Buen script Copiado Tenemos Cuatro tiros Para esperar Recuperar Y necesitamos Huellitas Y que se sigan Poniendo Más casas Necesitamos Que no haya Tiros muertos Ojo Si salen Huellitas Así como Salieron Huellitas Que salgan Casas Unas Dos Tres Casas Conectamos Bueno Y top Símbolo Hacemos Bien Aquí Vamos A recuperar Pero Tenemos Oportunidad De Recuperar Muchísimo Más Venga Y no Hay Buenos Símbolos Si Vamos Con Con De Este Pago Casi Completamente El Bono Quedan Dos Tiros Ojalá Que ponga Más Casas Uy Buena Aquí Ya no Y aquí Otra Casa Más Creo Que Es un Muy Buen Pago Creo Creo Que Este Va Ser El Mejor Pago Que Hemos Tenido Hasta El Momento Tuya Queda Un Tiro Más Ya No Vamos A Avanzar De Nivel Pero Si Van Saliendo Casas Yo Se Los Dijo Osea El Potencial Ahí Está Es Indiscutible El Potencial Que Tiene Estas Lo 30x Perfecto Y Bueno Ahí se pone Una Casa Aquí Una Casita Más Ya No Puso Casas No Veo Muchos Top Symbols Es Otro Sensacional Pero Pasa El 100x O No Paso El 100x No Lo Paso 60x Se Los Dije Gente En Un Solo Bono Podemos Recuperar Y Se Cumplió Vamos A ver El Historial Por Lo Menos De Lo Que 373x 243 Uff Doghouse Multihold Una Con Un Enorme Potencial Pero Que A veces Puede Costar Trabajo Ganar Gente En La Descripción Del Video Les Dejo El Link A Mi Canal De Twitch Si Están Viendo Este Video Una Nochecita Es Muy Probable Que En Este Momento Este En Vivo Vale Entren Denle Click Y Díganme Que Quieren Que Compre Bonos En La Do House Multihold Para Buscar Una Épica Victoria Vale Amigos Código Sextra En Cualquier Casino De Royal Partners Adiós DMed T T T A